Los Rangeles Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo Me dice que le canto un gogón, como le voy a cantar Yee Ye Porque si no se lo canto yo, ella mejor se va con Yee Ye Los Rangeles ¿Qué es lo que dice tu mujer? ¿Qué es lo que dice tu mujer? Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo Me dice que le canto un gogón, como le voy a cantar Yee Ye Porque si no se lo canto yo, ella mejor se va con Yee Ye Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo Me dice que le canto un gogón, como le voy a cantar Yee Ye Porque si no se lo canto yo, ella mejor se va con Yee Ye Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo Me dice que le canto un gogón, como le voy a cantar Yee Ye Porque si no se lo canto yo, ella mejor se va con Yee Ye Los Rangeles ¿Qué es lo que dice tu mujer? Lo que dice tu mujer, lo que dice tu mujer Lo que dice tu mujer, lo que dice tu mujer, lo que dice tu mujer Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo Me dice que le canto un gogón, como le voy a cantar Yee Ye Porque si no se lo canto yo, ella mejor se va con Yee Ye Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo Me dice que le canto un gogón, como le voy a cantar Yee Ye Porque si no se lo canto yo, ella mejor se va con Yee Ye Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo Me dice que le canto un gogón, como le voy a cantar Yee Ye Porque si no se lo canto yo, ella mejor se va con Yee Ye Los Rangeles Es lo que dice tu mujer, lo que dice tu mujer, lo que dice tu mujer Que es lo que dice tu mujer, lo que dice tu mujer, lo que dice tu mujer Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo Me dice que le canto un gogón, como le voy a cantar Yee Ye Porque si no se lo canto yo, ella mejor se va con Yee Ye Los Rangeles Ahí una mano Me dice que le canto un gogón, como le voy a cantar Yee Ye Gracias por ver el video.